Cientos de poblanos y poblanas disfrutaron de la noche de estrellas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde a través de telescopios pudieron apreciar un poco de la vida en el universo. Se me hace algo increíble por el hecho de que no siempre tienes una experiencia así de bonita, más que nada porque conoces y no solamente es venir a ver, sino también es venir a aprender sobre cómo es un poquito de lo mucho que nos está rodeando. Disfrutar de la luna creciente como si estuvieran a escasos metros provocó emociones entre los visitantes, quienes solamente por fotos habían visto un poco de las características de este satélite natural. Vi muchas cosas, vi Marte, vi Júpiter, vi Saturno, Urano y todos son inimaginables. La galaxia en su totalidad es algo muy extenso y es muy bonito. A través de 100 telescopios en la máxima casa de estudios, la gente volvió a disfrutar de este espectáculo, que en los últimos dos años fue suspendido por la pandemia de COVID-19. La mayoría de la gente solamente tiene conocimiento, pero al momento de venir aquí dice, wow, es más de la expectativa que yo tenía. Y eso es bonito porque vienen niños, gente grande que en su vida han visto en un telescopio y saben, vienen aquí y se van con un buen sabor de boca. Digo, es un espectáculo muy bonito porque la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo y en esa parte lo que te puedo decir es que es un reflejo lo que vemos de la luz en la luna. Fue así como las y los poblanos disfrutaron un poco del universo en 20 diferentes sedes que fueron instaladas en los municipios de Acajete, Acatlán de Osorio, Aguacatlán, Ciudad Cerdán, Cuautlán Cingo, Esperanza, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, entre otros. En las imágenes, Nery Lucero. Para CET Noticias, David Sportillo.